Ese regito está loco ¿Qué cosa? Ese regito me da risa ¿Por qué te doy risa? Me da risa, me da risa así ¿Oíste Carlonchito de lo que estás hablando? Uy, ¿de qué te ríes? Dame más arroz con pollo Ah, gracioso ¿Qué pasa? ¿Se da arroz con pollo? ¿Qué pasa, regito? Vamos a darle la pita Oye, regito, qué rico es la vida Qué rica es la pita Pero nos vamos porque nos tiendan de pacharacos No se insultan de pacharacos ¿Que nos insultan de pacharacos, Carloncho? Nos humillan llamándonos pacharacos Mal, pues hermano, mal Pero hay gente que goza, Rencito Winder Correcto, pues hermano, hay gente que goza a losna de la pita Oye, Rencito Winder Hoy hacemos en los miércoles de la gente algo diferente ¿Algo diferente? ¿Cómo se llama? Hoy estamos con nuestro invitado especial En los miércoles de la gentita Es un invitado especial Que nos salude, por favor Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Víctor Muñoz Y yo también estoy en los miércoles de la gentita Aquí con mi pana, Carloncho Ay, ay, ay Mira de él Otra vez que no te he escuchado bien, hermano Abre un poquito más la boca, ¿ya? Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Víctor Muñoz Y yo también estoy en los miércoles de la gentita Aquí con mi pana, Carloncho Épale, chamito, épale, panita Épale, chamito de Venezuela Oye, por supuesto Y el goles de la gentita hoy Especial Latin Pop Lo mejor de Latin Pop con Víctor Muñoz Oh, échale, mi panita Sigue una reina desmayada Eso Polita, pues Polita, pues, mi pan Chayito, pues, ya me voy, panita Eso No, panita, chamito Voy a comprar una reina Óchale, chamito Allá, allá, una reina desmayada Me voy a poner No, 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 es una reina pie Ándame una carta Aunque no esté escrita ¡Oye, qué rico! Ándame aunque sea una margarita Latin Pop Déjame saber si te va mi ofrecimiento Ya van más de tres meses que te dije lo que siento O sea, me empieza a recordar todo Ese época cuando estaba Machi Bolo Y me iba a la discoteca Laura ¿Ah, atrás de Laura? Laura Y a veces iba Laura o a veces al costado A mí iba Botica Ándame una foto Un mensaje de texto Que quiero saber qué hago con mis sentimientos ¿Qué? Mándame una foto Con la luz o con la radio Si no sabes las letras Mejor guardate esa lengua ¿No puedes llamar y dejar tu canción en favorita de Víctor y Muñoz? Voy a vender Miércoles de la gentita Cero pa' characos Ya se me fue diciembre Y también carnaval ¿Y qué qué? Y tú que no respondes Y la niña eso no se vale Eso no, no importa Ya puedo vivir ¿Recién te lo pueden llamar? 4-3-8-8-8-7 Mi querido Carloncho Somos Mola Te mueves con la música que está de moda Yo soy Mola En todo el Perú Gentita Solo házmelo saber ¿Qué decir? Mándame una foto O un mensaje de texto Que quiero saber Qué hago con mis sentimientos Mándame una postal O un anuncio por la radio Mándame al infierno Brother, yo tengo un pata que es tan O sea, tan gentita, brother Que sus pedos son gases Pero propano Es su brother Se tira gas propano Es más, yo tengo un brother Que cuando come frejoles O sea, cuando se meten los gases, tanquea su carro ¿Qué? Tanquea su camioneta, brother Yo tengo un pata que es tan, pero tan pituco, brother Que cuando quiere ir a Estados Unidos Está aburrido, quiere ir a Estados Unidos No, le da flojera, se manda a traer a Estados Unidos para acá Acá, Ren, son chéveres Está bien, ¿no? Y baila conmigo Está bacán, lo sabes muy bien que está bacán Eres mi amigo, no más Abusa, porque eres mi amigo Abusa, porque eres mi amigo O lo mejor de la tipopa Obviamente El protagonista será Víctor Muñoz Pero vamos a tener lo que la gente va pidiendo Obviamente, brother A pedido de la gente miércoles de la Argentina A la hora mía es ¿Aló? El número 15 Ah, no, todavía no es cifrado Si liberas el teléfono también No, 4388 860, brother ¿Qué pasa, brother? Había alguien enganchado ahí Está enganchado Estaba Luz Amarilla, hermano Luz Amarilla, no tengo un mes aquí en la radio Obviamente, brother Es una experiencia basta, hermano Es una experiencia basta, hermano Obviamente, vas allá Aló, bueno, mí es Ah, no, perdón Hola, Carlonchito Hola, brother Disculpa, brother Perdón ¿Qué me has dicho, Carlonchito? Charlie, Charlie, brother No, Charles Qué asco, Carlonchito, brother O sea, ese es el nombre No, no, control pacharaco O sea, de cono O sea, mal, brother Mal Oye, es más Para yo barajar Que en realidad me caes pacharaco Pero para Por ser patero Para que me escuches Ahora ya no te voy a decir Te voy a decir chuls Oye, chuls Oye, chuls O sea, es una manera de decirte Es una manera de esos hipócritas Que dicen Que quieren decir chulo Pero te dicen chuls Para sentirte superior a ti Oye, brother Al fin, chuls Pero así es, brother Así tanta gente hipócrita Y encima hacen radio De la pita Claro, no digas así No digas así No digas así Me causa No, perdón No me entrenaba Perdón Un ratito No, no Paren ahí, por favor Por favor, producción Paren ahí Rencito Discúlpame Tú eres mi amigo, pero Discúlpame, Rencito Sí, Charles Dime, Charles No, no, no No ha dicho Charles ¿Qué has dicho? No, no, que Dije, dile la verdad Cacao Dije que Causa, dije Miércoles de la gentita Hoy Víctor Muñoz Y aquí estamos presentando Los miércoles de la gentita Con mi pana Carloncho Te lo dice Víctor Muñoz Y es que es tan grande Lo que siento Que no puedo vivir sin ti Un momento Tengo el corazón abierto Para ti Miércoles de la gentita Miércoles de la gentita Con Víctor Muñoz Buen Creo que encontré Todo lo que yo buscaba Muere, pacharaco Oye, Renzo Eso es un pacharaco Obviamente, brother Muere, Chuls Eso Subígalo Subígalo, subígalo Un saludo para eso Que se sienten pitucos Yo sé su historia Completita Es que es tan grande Lo que siento Que no puedo vivir Sin ti Un momento Oye Oh 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 Yo quiero llegar Contigo al cielo Con ti Mi vida es más Que un sueño Solo ¿Tú eres de barrio? ¿Y dónde sabes Toda la letra, Gaece? Perdón, brother ¿Cómo me has dicho? Tú no eras de barrio No, me dijiste Renzo No Soy buenos Obviamente, brother Hola, gentita Uy, te está vendiendo tamales, bro Sí ¿A cómo los tamales, amigo? Déjame el tren de chancho Hablando, brother Yo creo que la gentita disfruta mucho, brother Sobre todo ahora que me muevo a uno de pa Ya Estaba en esa época de que vivía con mi vieja, Lucina De hecho, de hecho Sí, brother O sea O sea Y yo encontré una solución para O sea Yo sigo extrañando a mi vieja Pero siento como si estuviera ahí por un momento, brother ¿Cómo así, brother? Y me preparó mi sopita de Gino, men Con ese sabor de casa que a mí me aloca Obviamente Lo que me hace es que Gino, men Es lo más parecido a la sopa de mamá Pero alizante, brother O sea, hago Y ya está Y ya está, brother O sea, hago Y ya está Obviamente Gracias, chulsa mirada Gracias, chulsi La productora que tenemos de eventos Todos los días te escuchamos Bueno, cualquier contrastito Bueno, ya habías perdido Pero bueno, si ya quieres que una productora sigamos Oye, ¿cómo se llama tu productora? ¿Cómo se llama tu productora? Vaneglandia Un saludo Para el que hacen fiestas infantiles Sí, sí, sí Ya cualquier cosita Acá hay dos payasos desocupados Ay, ya mañana No, ya mañana Oye Oye ¿Qué pasó? Lo mejor de Víctor Muñoz O sea, la cuñeta Delta ¿Qué? Oye, nena Oye, nena Ya la tengo calderón En la del No estoy en por dentro Mueve con la música Que 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 con la música En los New York Prepárate para encender tu creatividad Tu nuevo Huawei P8 ¿Qué? Este 14, 15 y 16 de agosto Ya Acércate a nuestro módulo de experiencia En el Mega Plaza No digas Esperamos Ya Y participa por un Huawei P8 Mándote la mejor foto Con la función Late painting ¡Uy, qué hermoso, carronchito! Puedes encontrar tu foto En nuestra fanpage Nos encuentras en el Facebook Como Huawei del Perú ¡Ah, qué hermoso! Y las más votadas O sea, las fotos más votadas Van a ganar un Huawei P8 Y un Huawei P8 Late Oye, qué hermoso Mi querido carronchito ya Pero tú no te emociones prima Que no quiere decir Que la más votada Quiere decir que tú que te votas Sino quiere decir Que le den más votos a la foto Por favor Proposión número 2015 Guión 051 323 R de número 34 27 Guión 2015 Guión 10GA Guión de A ¡Oh! Tranquilo Don Lenguado Por favor Don Lenguado Un saludo para el tío Don Lenguado Dios mío Que está como loco Un saludo para nuestro Tuitero Anthony Ríos Arroba Amboni O sea, Amboni Con B la vial Doble N e Y Amboni Oye, mi querido Anthony Ríos No seas saca cara Pese más O sea, no seas saca cara No seas saca cara Pese más O sea, el hombre quiere Quiere parchar a la gente Quiere No seas saca cara Porque ni sabes, hermano Ni sabes Acá nosotros estamos En una batidora Correcto Nosotros no pensamos en nadie Pero si nos baten Nosotros también batimos Correcto Pese más Nos baten Y batimos Es como que dice Somos paradores Acá me dice araña, hermano Y es más Yo soy especialista En batida Es más No solo yo te bato Si no te muelo Y eso que ahorita estoy bajo Una chiquita Para que sepan Es más Yo ni chequeo En mi vida los he escuchado Pero me llegan unos cuantos Este Tú sabes que los tuiteros Son también Hay unos que están con uno Y están con otro Correcto Pese más Lo lleve y trae Lo lleve y trae Así que Amboni No saques No seas padrino Nunca seas padrino No seas padrino Si no sabes lo que está pasando Correcto A nosotros nos baten Y nosotros batimos También Pese más Nos batimos Con toda nuestra Correa del mundo A nosotros nos vacilan 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 Que grañas Así que no seas padrino Porque al final Te vas al suelo Y punto Lo mandamos a Fulcesitar y a Amboni Ah no Cuidado Oye hermano O sea que ni causa Fulcesitar y hermano No entren vainas Lo mandamos a Fulcesitar Pero Amboni también Es nuestro oyente Por si acaso Correctamente Pese más No seas padrino Porque puedes terminar aboyado No seas padrino hermano Ni sabes Lo único que digo Es que si nosotros Nos vacilan Vacilamos Mientras no nos vacilen No miramos al resto hermano Porque somos el programa Número uno del Perú Y no lo decimos por pedantería Con toda la humildad Correcto Porque no por nosotros Sino por ustedes Amigos oyentes De la pila hermano O sea como tú Mi querido Amboni Que hace que este programa Crezca pero como le pumilla Como le pumilla hermano Porque crees que hablan de nosotros Porque Tenemos rey Correcto Pese hermano A ver ya está Nuestro rey Ya habla tú compadre ¿Qué quieres chuls? Hola que tal mi gente Les habla Víctor Muñoz Y yo también estoy En los miércoles De la gentita Aquí con mi pana Carloncho Gentita Obvio Gentita Obvio O sea Víctor Muñoz Obvio ¿No lo conoce a Víctor Muñoz? Nadie lo conoce a Vic Qué malo brother Yo si lo conozco a Vic A Vic Obviamente Lo presentaron a Víctor Obviamente La última vez que he sido por Perú Bueno la pasamos en la cota chel Yo soy tan pitugo bro Lo voy a llamar Víctor Mayos Víctor Mayos Vas logrando que me crea Que el que manda aquí soy yo Mira que rico Que después de una pelea Se hace lo que diga yo Flacabayles Pero si al final de cuentas Me rotilla está mi amor Me he enredado con la cuerda Que me das Un saludo para la castañita Un saludo para la castañita La castañita Te hago el amor Amor perdóname Que si llueve o hace el frío Que se hará con óleo Los detalles Qué rico es campeonar Es la vida No lo goza Miércoles de la gentita No sé lo que se hará con Bro Oye hablando de fútbol Y campeonar Sí Un saludo para un amigo Que va a ir campeonando Aunque ya no campeona Un saludo para el señor Con cuarenteno No le diga No lo bata A los muchachos Está tranquilo en su casa Un saludo también especial Para los chicos Del primero de mayo Equipo de futsal Los tigres Primero de mayo Mira que lindo Ayer ganaron 5 a 1 ¿Qué? Futsal al R&R Cuidado el R&R Nos bajamos al puntero Y ahora nosotros somos punteros Qué lindo Pese mano Nos bajamos al puntero Y ahora nosotros somos punteros O sea ahora está en la punta Aplastamos al R&R Qué lindo hermano 5 a 1 Ay Estaba pero feliz Amor Más o menos nomás Porque todo es largo hermano Todos los equipos tienen su revancha Mientras tanto Pim su cocachito Correcto pues Pim Ahí está nomás Pim pinta la punta 5 a 1 Qué lindo Pese mano O sea Que perder 5 a 1 Igual te pone triste A loco O sea tía Tú pierdes 2 a 1 1 a 0 ¿Cómo te queda? Ya más o menos Puede ser Si te meten Pim 5 a 1 No ya Te sientes mal Está grogi Está grogi Está grogi Pero bueno Un saludo para toda la gente El R&R también hermano Eso hermano Saben que entramos al vacilón Correcto hermano Con tal que el futsal crezca hermano Estoy feliz Que crezca hermano Que crezca mucho por favor Que crezca por todo el mundo Que la pija Saluda para los tigres De primer avalos Ahí están los tigres Lo van a descubrir hermano Para mí me ha conocido como Peter Parker Peter Parker Porque es el hombre Caraca No sabes que al ganar Y se salva el vacilón Ah no Para todos tigres Ay Miércoles de la gentita Escondidas y en la oscuridad Nacen besos como los de ayer No se trata de ser o no ser ¿Está te gustando Renzo? Me encanta man Es simplemente no mirar atrás Escondidas y en la oscuridad Por un momento siento que eres mía No te lo niego Alguna vez pensé que no debía Jerry Rivera ¿no? No, no ¿Quién está muñaz? 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 Estás con alguna amiga En un café Calle boca mija Deja que piense que no existo Ya escondidas Oye, qué atrasador es este pato Atrasador Y aléjate de aquí Si quieres Y olvídate de mí Si puedes Ayúdame a entender Que estamos locos Apúrate que el tiempo Dura poco Que esto no está bien Si quieres Arráncame este amor Si puedes Aceptar que soy parte de tu vida Pero qué canción para pecar A mí, ¿no? Cerrenzo Correcto Bueno, a mí es ¿Aló? Hola, buenos días Oye, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien ¿Pero por qué ya pasas amargo, hermano? ¿Cómo? ¿Estás amargo, no? No, tú tancillo Díganlo, pues, hermanito Ganó la U, Renchito Ganó la U Ganó la U, hermano Al equipazo Anzuategui, hermano Al Anzuategui ¿Qué es Anzuategui? Es un equipo Anzuategui No, Anzuategui Es lo mejor, hermano Cuidado Salud para la U ¿Qué tal? Pero como loca La U Otra cosa, pues, Renchito Habla, compadito ¿Qué pasa de la pena? Pasa, hijo Y aquí estamos presentando Los miércoles de la gentita Con mi pana Carloncho Te lo dice Víctor Muñoz Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna Mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No mires para atrás, por favor Mira pa'lante, mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Bueno, eh Miércoles de la gentita Hoy, lo mejor de Víctor Muñoz Gentita Tú, que me llenas de vida De amor, de pasión Y bellos pensamientos Saludos para ella Y ella sabe que es Ya sabe ¿Qué pasa? ¿Nas sirve? Para ella me... Ya sabe Yo quiero besarte, abrazarte Y mirarte los sueños Se la dedico Si soy yo También, también, también Dime qué quieres, vida mía Ay, ay Aquí me tienes de rodillas Solo pido tu querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, le soy mi cielo Ay, 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 ay No mire para atrás, por favor Mira pa'lante, mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián ¿Qué haces? El guardián A ver, guardián Cuidado, guardián ¡Aló, buenos días! ¡Aló, caloncito! ¡Caloncito, pues! ¿Y quién, man? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien por Tarapoto Ay, ay, ¿todo bien? ¿Por qué? ¿Por dónde dices? La gente de Tarapoto Ah, se ha perdido Ah, que le doy a mi hijo Cuidado Pensé que estabas ahí En plan aplicación Oye, este Todo tranquilo, entonces O Tarapoto O Tarapoto Dicen que están las mujeres Más bonitas del Perú ¿Tú qué opinas? De todas maneras, caloncito Te invitamos por acá Para que vengas No, mano, no, no A ver las callas No voy, mano No puedo pecar, hermano Ya, claro Que si tú me invitas Voy, de todas maneras ¿Qué? Al toque no me ayudó ¡Vaya! ¡Qué flojón! Este carroncho Mira, ve Es que hay unas chicas Con rasgos Hay chicas con rasgos orientales Ah, hermoso Pece mano, Tarapoto De todas maneras Chigazo Un saludo para don Alegría Gracias, chiquito, por favor Un saludo para don Cris ¿Por qué? Muy es alegría Alegría Oye, Rencito Winder ¿Qué te pareció el sonido hoy? El sonido altamente potente Que hemos tenido, Rencito Winder Muy bueno, carroncho Yo también quisiera alquilarlo Yo también quisiera alquilarlo Bueno, alquilar, Rencito Winder Este es mi equipo de sonido El que he puesto hoy Para los miércoles de la gentita ¿Este equipo de sonido, carronchito? Sí, sí, sí A ver, ¿dónde está? Acá está Rencito Winder Detrás de ese auto ¿Cuál auto, Rencito Winder? Este No es un auto Es mi equipo de sonido ¿Qué? Es el Bass 8000 de Panasonic Uy, carronchito Se ve súper potente, compadre Recontra potente ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene 4000 watts de potencia Y además viene con esto ¿Qué dice el carronchito Winder? A el Quick Bass Ah, claro A el Quick Bass ¿Qué es? ¿Con comer buises? A el Quick Bass Me encanta como lo dice Unos bajos impresionantes Con increíble resonancia Gracias a su exclusiva Bar Reflex Oye, qué hermoso, carronchito Un sistema de 8 puertos Que empujan sus sonidos Hacia afuera Sin perder resonancia Mira, a ver Oye, carronchito Entonces con el Max 8000 de Panasonic Ahora tenemos un sonido Extremadamente potente Y con unos súper bajos De la pinta Es una bella Es una bella Siente el poder Con Powerline Max de Bar Sánneke ¿Dónde está mi Marcia? No, no, no Hágalo, hígalo, hígalo Marcincito Hello Caricito, caricito Vamos, muchachos Lito Marcelo Vamos a contar Hoy en la gran firma El autógrafo No se lo pierdan Estaremos de verdad Con Michael Bahía de Colombia Con Calemite Party Con la mezcla de W La mezcla de W Que va a estar como loco Oye, va a estar Panchito Rodríguez Y las chicas de Son Tentación Que están muy buenas Así que más tardecito Nos vemos ahí en el Mega Plaza Completamente gratis Si estás de vacaciones El mejor momento Serán las vacaciones Bueno, carronchito Vamos a empezar Encito, súbele el volumen Que vamos a empezar Con algo de Hip Hop Todos tenemos Un talento Que nos hace únicos Quiere descubrir Cuán bueno eres Qué tan bueno eres Mi querido Recito Tú eres muy bueno Para ciertas cosas En el segundo Gracias, carronchito ¿Quieres que las enumene Recito No, pero vamos a avanzar Mejor Con los chicos de secundaria Eso, con los chicos de secundaria Esos talentositos A ver, a ver Ustedes que tienen Ese talento También tienen grandes oportunidades En los concursos educativos 2015 Del Ministerio de Educación Así como si Para los estudiantes de secundaria Rencito Buena Correctamente Hay para todo A ver, a ver Si la rompes escribiendo Tienes el premio nacional De narrativa y ensayo José María Argueda Oye, qué chévere Si tus fuertes son las ciencias sociales Aplica la categoría De la Feria Internacional De la Ciencia y Tecnología Ay, ay, ay La Feria Nacional Nacional de Ciencia y Tecnología Carlonchito, por supuesto Por supuesto Y si tienes perfil emprendedor Sí Participas en el concurso nacional Cree y emprende Qué hermoso, carronchito Me parece mejor Lo mejor que hay en la vida Demuestra lo mejor de ti ¿Y quieres enterarte de más? Obviamente Ingresa a www.2.pe Ajá Y para que no oyes así Tengo que Ay, me falta el training Nosotros te entrenamos Vamos Recho Para que no llegue frío Hacemos el calentamiento Entrenándote con los juegos Que tenemos para ti En www.com.pe ¿Qué te parece Recho? Te parece, pero otra Una belleza A la Marci, ¿qué hay? ¿Cómo no voy a estar contenta? Ah, está contento Está contento ¿Cómo no voy a estar contenta? Estoy contenta Porque más tardecito Firma autógrafos Es hoy mi álcool es 12 No se lo pierdan por nada Ya sabes Y eso sí En la encuesta Responde Moda te mueve Con la música Que está de moda Porque nosotros Somos una belleza Ay, ay, ay ¿Quién era? Una belleza Que está en límite Cuidado 11.21 La secuesta Responde Yo escucho Moda te mueve A la Marci Próximo bloque Vienen los marcipedidos Por si acaso Te voy avisando Mi querido marci ¿Qué fue Marci? Oigan los chicos De la pista Que los chicos De la pista Y de la madre Oigan los chitos Que la gente No se vaya a perder Que el próximo bloque Lo que tenemos Son los marcipedidos 30 minutos Para que te digan Sus canciones favoritas Y envíen sus saludos Los marcipedidos Ya vienen Y van a estar súper buenos Un abrazo Para mi ahijado En el callado Uniker Que está de cumpleaños Uniker Anaya Y para su papá El mago Anaya Uno de los bravos Del futsal Para el Uniker De la pista Fanático de moda Te mueve Parte de su calenchito ¿Quién eres tú? Calenchito ¿Quién más?